Es un tipo torpe, se le caen las casas de mozos, se le caen los platos, rompen una docena de platos, lo echan de todos lados. Y es un tipo que le gusta hacer el bien, pero desgraciadamente es torpe. Yo creo que un momento culminante de este programa, que lo vas a hacer, es cuando este señor torpe encuentra un trabajo de mago. Claro. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Y entonces no le dan las manos. Trata de hacer esto. No corta al señor. Y guarda a Esteban. No corta al señor. Es mucha vano. Con el haz de espada se cortan las cartas. Escuchaba la pregunta de Graciela y yo fui alguna vez un niño de esos que veía a Carlos. Ajá. Y sigo teniendo las mismas inquietudes y la misma admiración y la misma emoción frente a él. ¿Tenés chico? Gracias. Tengo, sí, tengo un chiquito de nueve años. Claro. Se llama Fabián. Y conversábamos recién que, sí, la cibernética, la informática posiblemente nos lleve a un montón de cosas, pero nunca habría que despreciar lo artesanal. Claro que no. Y rescato cosas como las palabras de Reino. Aquellos que te aman siempre descubren el talento antes que vos. Entonces saco como conclusión que no somos nosotros los que elegimos el arte para manifestarlo, sino que el arte nos elige a nosotros. Cuando yo empecé con las cartas me pasó algo curioso. Porque estaba jugando frente al espejo con cartas de poca. Totalmente distintas. En ese momento yo elegí las cartas. Pero ahora, ¿las vas a elegir vos? Mario, por favor, voy a pasar cartas, me decís hasta donde vos quieras. Basta. Bien, ¿en el ocho? Ahí saco. Perfecto. Voy a sacar un ocho, que lo voy a separar. Voy a separar otro ocho. Y voy a buscar los dos ochos que faltan. Tercer ocho. Y voy a buscar el cuarto. El de dos. El de dos. El cuatro, el ocho. El cuarto. Bien. Bien, exacto. No, voy a pasar cartas otra vez. Y me decís basta en la carta que vos quieras, Mario, por favor. Basta. Bien, ¿en cuál? ¿En el cuatro o en el nueve? En el nueve. En el nueve. Bien. Voy a sacar un nueve y voy a buscar los otros nueves que faltan. Nueve de trébol. Voy a buscar el nueve de corazones, que aquí lo tengo, y el nueve de picas. Cincuenta y dos cartas de póker totalmente diferentes. Como elegimos estas cartas, podíamos haber elegido cualquiera de todas estas. Pero elegimos nueves y ochos. Te voy a pedir, por favor, que me digas si coloco los nueve sobre los ochos o los ochos sobre los nueve. Me dieron los nueve sobre los ochos. Los nueve. Me respeto. Sobre los ochos. Bien. Vamos a jugar con estas ocho cartas como yo estaba jugando frente al espejo. Corroboré un nueve, dos nueve, tres nueve y cuatro nueve. Un ocho, dos ochos, tres ochos y cuatro ochos. Por supuesto, coloqué el ocho con los tres ochos que le seguían y, por supuesto, coloqué tres nueve con el nueve. Entonces hice un experimento. Cambié el nueve al lugar del ocho y el ocho al lugar del nueve. Increíble. Porque tenía un ocho, dos ochos y tres ochos. Muy bien. Claro. En ese momento entró alguien de mi familia, yo estaba sorprendido y dije, por favor, díganme basta donde quieran. Ya. Bien. En este lugar. De este lugar yo saqué tres cartas cualquiera. Tres cartas. Tomé el nueve, la pasé debajo de estas tres cartas. Increíble. Tenía un nueve. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! No, pues, y tres nueve. Pero, claro, ya me agrandé porque esto es insólito. Por favor, caballero, díganme basta donde ustedes quieran. Basta. Bien. En este lugar, de este lugar voy a sacar una carta. Esa carta es un rey. Voy a pasar al rey debajo de estas tres cartas que originalmente eran un nueve y ahora tengo uno. Uy, ustedes, pero claro, arriesgué todavía más. Sacé una carta que yo desconocía la identidad. Te la voy a dar vos para que la tengas. No la muestres, por favor. Voy a pasar cartas sobre la mesa y alguien, cualquiera de ustedes, me puede decir basta donde quieras. Basta. Bien. Estas cartas no juegan más. Vamos a jugar con estas. Voy a hacer uno, dos y tres montones, separándolas claramente. Tomé una, dos y tres cartas. Podían haber sido cualquiera de todas estas, cualquiera de todas estas y cualquiera de todas estas. Te pido, por favor, que muestres la carta que tenés en la mano, Graciela. ¿Qué carta voy a sacar? ¿Qué? Una A, por favor. En ese momento me convencí. No somos nosotros los que elegimos el arte. El arte los elige a nosotros. ¿Saben qué tenía? Tres Aces en la mano. ¡Qué tal! ¡Oh! Andrés, no podemos hacer una mesita de póker, porque un póker de A, C, C. Pero hay que reconocer la sabiduría del refrán. El que juega por necesidad pierde por obligación. Vamos a una pausa y ya volvemos. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. El movimiento en la cocina es singular. Ya está la pasta en la mesa preparada. Y empieza el baile con el palo de amasar. Al poco rato va llegando hasta la calle. El olor sin... No, Mario, recién me decía una cosa muy interesante. Que él había descubierto el origen de la vocación de Eduardo Esteban. Exacto. Muy poca gente lo sabe. Ajá, ni él mismo. Creo que ni él mismo. Él empezó trabajando en el correo. Sí. Y ahí el amor a las cartas. Una vocación que nació. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno. ¿Por dónde vas a cobrar? Ese fue el mejor chiste. Carlitos Bala, ¿qué estás haciendo, aparte de preparar esa comedia que va a ser realmente fantástica? Yo estoy haciendo Memoria. ¿Qué estás haciendo, Memoria? No, salgo de gira. Hago show unipersonales por toda la Argentina. Ajá. ¿Siempre dedicado a los chicos? Siempre a los chicos, sí. Sí, sí. Hago un show de una hora y media. Donde me llaman, ahí estoy. San Rafael, Mendoza, Tucumán, Tierra del Fuego, Gran Buenos Aires, Loma de Zamora, lo que sea. ¿Pero hace ya tiempo que venís haciéndolo? Sí, 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 sí. Lo hice siempre. Ajá. Lo hice siempre. Aún haciendo televisión, lo hice siempre, sí. Qué bueno. Qué bien. Es linda. Es una manera de comunicarse con el público, ¿viste? Por supuesto. Y además es una manera de estar activo, de viajar, de conocer. Aparte que me gusta. Yo soy un tipo que todo el día estoy haciendo un show. Subo a un colectivo y hago que venda una lapicera en broga. Pero ¿cómo? Yo subí una vez a un avión en Mar del Plata para Buenos Aires. Me acuerdo. Y subió. Carlos, ¿vale? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Fue el... Creo que el viaje más divertido de mi vida. Empezó a vender peines en el avión. Sí, sí, sí. Porque una cosa insólita, ¿no? Claro. Porque te ve el turista que no te conoce. Un tipo que viene de Brasil, está loco, está vendiendo un peine en el avión. Además que nadie lo detenía. Sí. No sabíamos de qué se trataba, ¿no? Yo conozco otra de Carlito que había subido, no me acuerdo dónde era, un medio de transporte que le decía al chofer, le decía, por favor avíseme cuando lleguemos a la calle de México. Faltaban, qué sé yo, como 30 cuadras. Pasaban dos cuadras y dice, avíseme cuando lleguemos a la calle de México. Sí, ya sé. Al rato venía, avíseme cuando llegué a México el tipo, ¿sabés cómo estaba, no? Y entonces cuando llegó a México, dijo, ¡México! Y él gritó, ¡Viva Zapata! De eso tengo muchas historias. Y me encanta, me gusta ser reír. Vale, sí, yo me divierto viendo cómo se divierte la gente. Está bien, fantástico. Bueno, vamos a la mesa donde está Graciela con García Benzunce, por favor. Choco. Muy callados las palabras de San Pablo, que nos persiga algún don de que nos tiente algún diablo. Que una bruja nos asuste y no nos deje dormir, que nos corra un fantasma y que nos haga morir. Sando que salen los cielos del matrimonio librando. No, aquí no, por favor. ¿Sabés la última? La Z, me lo contó Carrieta, sí me gustó. Bien, chiste. No, chiste, chiste no. Yo quiero decir que, Balá, este fin de semana, ¿dónde estás? Este fin de semana estoy en la República de los Niños, ahí en Gonet. Ah, qué bueno. Sí, sí, un show lindo a las seis de la tarde para todos los chicos del Gran Buenos Aires. Qué bien. ¿Y qué te fluye, Gallego, con los niños? No, que el colmo, ¿sabes cuál es el colmo de un jockey judío? No. Que le ganen por una nariz. Ay, hijo. Verán quién habla. No te rías, no te rías, le pertenezco al señor interventor. A ver, Sánchez, ¿qué te fluye, Mario? ¿Eh? ¿Qué te fluye? ¿De qué? Un chiste. Yo no soy chistoso. ¿No sos chistoso? Y si yo lo decía a Carlos. Carlos decía que tocaba la guitarra con la paqueta. Pero claro, pero claro. ¿Vos, Carlitos, te acordás, también hicimos cuando éramos el dúo de dos y trabajamos en el circo de Barat, te acordás? Exacto. ¿Ves, no? ¿Te acordás que estuvimos un ciclo trabajando en el... Nosotros llamamos los cómicos, te acordás? Exactamente. Con Beto Cabrera cuando éramos el dúo de dos. Sí, señor. Qué lindo ciclo. Fue en el año 72. 72. Porque de ahí nos separamos. En el año 72, después que terminamos de trabajar con vos, nos separamos con Beto. Se fue a trabajar a España. Sí, no, ¿eh? Se fue a trabajar a España. Hablo de Defina, de nuestro musicalizador, que está... Están todas. Están todas, claro que están todas. Y las camisas que tienen que venir para acá, les voy a mostrar. Bueno, ya que estamos hablando de Defina y de la guitarra y todo. ¿Por qué no vamos a un tango, por ejemplo? Claro. Un tango. Me parece maravilloso. ¿Y al grupo? A mí me gusta más la tanga. La tanga. La tanga. Bueno, después te muestro. Ahora quedaste tranquilo. Enrique Guti, Ibertrío y Jorge Guillermo Casta. He paseado mis tangos, tus tangos, por todo el mundo. Y he dejado a mi niño sin padre por irme muy lejos. Tal vez a New York, tal vez a Japón. Y no quiero dejar a mi gente sin esta canción. Y no quiero viajar. No quiero viajar más. Quiero quedarme. Quiero al tango metido en mi gente y en su corazón. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba un bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo. Cuanto lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción. Canción, cortenia, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura canción. Vale, balamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que reina en todo el mundo. Este es el tango, que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo, del quinioso corazón. Fue difícil empezar de nuevo en otro lugar, pero igual todo vale la pena si es que hay que cantar. Y nuestros tangos fueron siempre cartas de presentación. Gardel, Piazola, Latana y Cépolo quizás. Buenos Aires, donde el tango nació tierra, mías queridas. Yo quisiera poderte ofrendar toda el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mis días Oiga el llorar de un bando neón, entonando tu nostálgica canción. Canción porteña, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura canción. Vale, balamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Sí, este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el sudurio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango viejo, que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo, del quinioso corazón. Siga en ATC, ya viene Amor de Nadie. Y a su término, las aventuras de Lassie y Flipper. ¡Gracias! ¡Gracias!